Música Hola de nuevo Me he dicho, digo ya que estoy por aquí Y que me acaban de traer esta tarde La cajita de Luz Fantástico Pues os voy a enseñar La cajita de Luz Fantástico Y unas cositas que compré en YesStyle Unas cremitas Entonces a ver que en este mes Porque no he visto todavía Seguro que él ya lo ha subido Pero yo como no lo he visto Pues ni idea Vamos a ver si lo rompemos un poco mejor Para que se pueda abrir más pronto Porque total estas cajas Sí que no sirven para nada Todavía las de antes La lian para algo Pero estas Es el mes de diciembre Y nos viene La Esta viral De Bruce Wors Que se la ponen todas Y esto a mí no me gusta nada Parece que eres una Yo que sé ¿Cómo se dice esto? Como de los reyes católicos Algo así Algo así Luego nos viene Un Para las cejas Un fijador de cejas De cejas transparente Mira esto Esto es mejor que la tejera Porque si no No acabamos nunca Si lo abres Y ya ha salido Un fijador de cejas transparente No sé si lo podéis ver Esperad que pongo Si no la mano Nos trae De Rodial Uy esto si me gusta Un Será un suero O así Un Ah no Es un Esfoliante Enzimático De papaya Con vitamina C De la marca Rodial Que ya sabéis Que es una marca carita Pues esto me gusta Luego Pre pan prime Un primer De Piña y coco Bueno pues Lo probaremos Y luego aquí nos viene Una Un A ver Fin de línea Un serum Un acondicionador Con 0.5 De retinol Y esto otro No sé lo que es No lo entiendo Con aceite Del grano Del eglanter No sé lo que es Bueno lo miraré Y en la edición Si eso os pongo Exactamente Que es A mí esta marca Ya sabéis Que yo nunca la compro No se ve muy bien A ver ahí Ahí igual sí Y estas Estas cinco cosas Son las que vienen Este viaje Y ya que os he dicho Que eso Os voy a enseñar También La Lo de Lo que Lo que Lo que Cogí Es este Ah mira Venía otra cosita más Que no la había visto yo De Rituals De la colección Ayurveda A ver qué es Para Nourishing Rich Body Oil Aceite de cuerpo Si lo podéis ver No sé si así se ve mejor O no Yo lo intento Pero bueno Ya sabéis Pues estas cosinas Nos han venido Y luego Pues ahí Todo Ya estaba yo Aburrida De ver Y de ver Y de ver Y de ver Una serie de cosas Que ahora os voy a enseñar Y al final Caí Y las compré Esto que dice Que te hace Todavía no lo he probado El efecto Botos Pero en casa Que se llama Kertos Dan muy buenas reseñas Y tal Y ya os contaré Cuando lo pruebe No en productos acabados Sino que os lo contaré Pues mira Me he lavado el pelo Y me lo podía haber echado No me he dado cuenta Se puede echar Me parece que también Cuando en seco Pero como no me lo sé bien Pues me lo tengo que estudiar Y ya os diré Algo de esto Luego estuve en Kiko El día que hemos ido A Valladolid también Y lógicamente Me compré La barra de colección De ahora de Navidad Que se llama Holiday Premier El color Es un rojo Muy bonito Metalizado Mira que el empaque Es precioso Esto ya sabes Alrededor de 10 euros Cuesta Y el Kertos ese No sé si han sido 19,99 Una cosa así No me acuerdo bien ahora Y luego Todo el mundo Con la crema solar Con la crema solar Esta famosa Dije pues yo también La voy a probar Porque todo el mundo Dice que sea A mí es que las cremas solares Ya sabéis que os lo he dicho En muchísimas ocasiones Que me dan un calor Que me matan Entonces Dice la gente Que esta te la das Y se absorbe Tengo alguna Ella Que no me da calor Pero que esta Que es buenísima Tiene muchísima fama Y que se absorbe Completamente Una vez que te la das Pues déjenme las Me voy a comprar Es esta De Yono Roseon O algo así Se llama Bunti Ob Yoseon Que es esta Estaréis Altrás de verla En las redes Y ya os contaré Porque vamos Como eso Me gusta más Comprar cosas europeas Pero Pero esta La ponen tan buena Tan buena Tan buena Tan buena Y luego había ofertas Si comprabas una Te costaba tanto Si compraba dos Te costaba No sé qué Y yo me cogí dos Salían bien de precio No era así Exageradamente cara Y me cogí Estas dos Y luego Ya que estaba allí Me cogí también A ver Me cogí una espátula De estas Para las mascarillas La tijera Que acabamos antes Pero me parece que Se me ha caído Uy Casi la corto No sé si la he cortado Y todo Creo que sí Sí La he cortado Bueno Total Para dar las mascarillas Tampoco pasa nada También las uso yo Para el pegamento Estas Pero como me he comprado Las otras Para el pegamento Pues está Para las mascarillas Y También cogí esto Que es para Para limpiar los zapatos Blancos Las zapatillas Y todo esto Que también os contaré Qué tal va Porque estamos Todas las madres Altas Con las zapatillas Me mandaron Una muestrecilla De un serum De Madagascar Centella Con probiozica Con probiozica Bacuchol Un contorno de ojos Y creo que ya no tengo Nada más que enseñaros Ah bueno Mira Yo os voy a enseñar Ya también Bueno Me he apuntado también A unas clases De De En casa De Pilates En la pared Y me mandaron Este Esta Todavía no he empezado De esas Me mandaron esta Bueno Se ve muy bien aquí Para que la voy a sacar Una correa de estas Un tipo reloj De Para mirar los pasos Para mirar todas esas cosas Me la mandan con eso Y con esta correa roja Esto que ya os lo había enseñado Y luego me compré Esta joyita Joyita de la corona Que lo encontré En una Popular de libros Porque no No sabía Donde lo tenían Que es un libro De Jane Austen Es persuasión De Jane Austen Pero que te viene Con un DVD Lo voy a leer A ver si en algún sitio Lo ponen Viene Persuasión Más los recuerdos De la tía Jane Que lo dicen sus sobrinas Más un documental Edición de lujo Anotada e ilustrada A color Incluye un DVD Con un documental Dramatizado Homenaje a la autora Annelion Una soltera De 27 años Que ha perdido La lozanía Vive triste Resignada Y aún enamorada De Frederick Westworld Una apuesta oficial De la Marina De quien Bueno Esta es la sinosis De lo que es persuasión Que ya lo sabemos Y luego Aquí te viene En el apéndice especial De la novela Se incluye Un texto inédito De gran valor histórico Con los recuerdos De la tía Jane Mi tía Jane Austen Recuerdos Escritos por dos De sus sobrinas Anna Lefroy Y Caroline Austen Y los recuerdos De la señorita Austen Y una cariñosa nota Biográfica A cargo de Henry Austen El hermano favorito De la autora Asimismo Acompañan al texto Ilustraciones A color De Charles C. Brock Y se incluyen En el apéndice De ilustraciones De Hugh Thompson Wallis Mills Y Brock Aparecidas En tres De las ediciones De persuasión Publicadas Durante el siglo XIX Y principios del XX Esta edición Es un especial homenaje A la autora Y incluye también Como sé que Un DVD Documental De dos horas De duración Sobre la vida Y obra De la escritora Titulado Tras los pasos De Jane Austen Y persuasión Pues me gustó Se lo vi a la de La pecera de Raquel Mira, ves Aquí viene el DVD Vienen también Una especie de postales Una ilustración No sé si desde allí Tan lejos Que me he puesto Lo veis Y luego el libro Que también es ilustrado A ver Si encuentro algún Esta Esta es Mira Precioso Precioso Pues esto es una joyita De libro Por ejemplo Y pues como me gustó Muchísimo Que se me lo enseñó Raquel De la pecera de Raquel Dije yo también Le quiero Ves Y aquí vienen Unas ilustraciones En blanco y negro Que viene como Un apéndice entero De ilustraciones Está muy bien Ves Otro por ejemplo En color Muy bonita Y ahora estoy Tras otro Pero que todavía No le consigo De otro autor Así que todo esto Es lo que os quería Fíjate Me he quedado Libre De cosas Qué bien Así ya Tengo todo hecho Trabajo Que no sé Si os he contado Que Nochebuena Me lo paso en la clínica Con mi marido Entonces me iré El viernes Y hasta después De navidad O sea El 25 por la noche Llegaré aquí O sea que yo Por si acaso Quería dejar los vídeos Aunque estos días Se ven mucho menos Porque estamos Lógicamente Con la familia Y juegos de mesa Y todas esas cosas Que a mí este año No me tocan Aparte de que ya Nos hemos quedado Pirolones solos Así que Bueno Pero hubiese preferido Estar los tres en casa Que irme yo Y estar sola con él La niña sola Bueno Sola no Pero Vamos que nos gusta Estar juntos Claro Lógico Como a todo el mundo Bueno Pues que espero Que vosotros Os lo paséis Muy bien Y nos vemos Después de navidad De navidad del 25 Seguro que os hago Ya sabéis que yo Reyes lo hago siempre Y nochevieja Pues ya veré Lo que hago Que espero Que os haya gustado Que os haya entretenido Y nos vemos Como siempre En un próximo vídeo Adiós ¡Gracias!